El periodo de revisión y matriculación vehicular en Quito, que desde este año está a cargo del municipio, inicia este lunes 14 de enero. Los ciudadanos ya no tienen que ir a la Agencia Nacional de Tránsito. Todas las operaciones de revisión técnica vehicular y de matriculación también en el distrito estarán a cargo exclusivamente de la Secretaría de Movilidad. Las dos obligaciones se realizarán en los actuales centros de revisión vehicular existentes en la capital. Son seis centros de revisión y control vehicular, ahí se va a seguir haciendo la revisión vehicular y también la matriculación. Adicionalmente, las autoridades alistan un centro para la matriculación en el sur capitalino, junto a la terminal terrestre de Quitumbe. En este lugar no se realizará la revisión. Este será un centro únicamente para matriculación vehicular, pero no de todos los casos, sino únicamente de aquellos casos que significan la necesidad de obtener la impronta del motor y del chasis, por ejemplo, el cambio de propietario. Es decir, no todos deben acudir allí para matricular sus vehículos. Pese a que faltan pocos días para iniciar con estos procesos, los valores de las obligaciones y multas aún no se establecen. Están siendo en este momento revisados conforme manda el contrato, conforme establece el contrato. Durante los días de enero se brindará atención a los vehículos que no cumplieron con esta obligación en el año 2012. Ya en febrero arranca la calendarización que inicia con los vehículos cuya placa termina en uno. En Quito, Verónica Salvador, 24 horas.